ayer x más y si el triángulo abc es equilátero profesor un ratito acá vamos a hacer ese triángulo equilátero a ver acá cuando dice que es equi igual lateral lados es decir equilátero lados iguales si los lados son iguales por lo tanto sus ángulos también son iguales este es el triángulo equilátero abc gracias a esto profesor yo digo que alfa más alfa más alfa es decir tres alfa es igual a 180 grados tercia a tercia alfa es igual a 60 grados ahí está interesante ahora profesor voy a las partes que vienen acá observa acá hay una propiedad profesor que nos dice que la suma de los ángulos adyacentes en cualquier triángulo la suma de dos ángulos adyacentes de cualquier triángulo es igual al no adyacente externo la suma de los ángulos adyacentes juntos de un triángulo es igual al no adyacente externo externo ahí está entonces si eso hallo esto puedo decir entonces profesor que como tú ves ahí 30 grados más x será igual a alfa pero cuánto vale alfa 60 x igual pasa a retar 30 grados el otro y más 20 será igual también a 60 grados alfa porque está esos dos suma esto y es igual pasa 40 grados que me pide profesor entonces como respuesta por lo o entonces acá entonces 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 profesor nos pide x más y x 30 grados más 40 grados sale 70 grados la respuesta ahí está se entiende aquí está tu amigo Dino para servirte una vez más